Veamos Una vez escrito el nombre, si la causa de muerte es escrita en los 40 segundos siguientes, esa muerte ocurrirá Si no se especifica la causa de muerte, la persona morirá de un ataque cardíaco Después de escribir la causa de muerte, los detalles de la muerte deberán ser escritos en los próximos 6 minutos y 40 segundos Esto debe ser una broma Aunque una broma bien elaborada Espera, si alguien realmente muere, ¿eso me convertiría en un asesino? No, es bastante tonto como para ser cierto Así que vamos 40 segundos Esperemos Hola amigos, sean bienvenidos al nuevo video de mi canal Bueno Como sabrán Les dije Que subiría un video sobre la Death Note Que yo compré Bueno Pues entonces vamos a comenzar con, se podría decir, la review de esta libreta Bueno Esto nos lo compré de Andrea, no se vayan a confundir Tampoco es un unboxing ni nada Solo la puse aquí para que no se dañara, ¿no? Entonces vamos a sacarla Esta es una bolsa cualquiera de Andrea Que no se, no me la agarré de mi casa Ahí luego mi mamá compra cosas Entonces pues ya la agarré Pero realmente no se O sea No es un unboxing Nada más es para que no se maltrate O tenga donde guardarla De hecho ya la había abierto Así que No, no vale como un unboxing No, no que se mancha un poco Como en un polvito Espérame Ya, parece que ya Bueno Creo que mejor ya no la guardo en esa bolsa Porque está bien sucia Pero bueno Pues nada Este Aquí está la libreta Como ven Pues Yo digo que Se ve muy genial Muy épica Tiene algunos que otros defectos Como ven de acá Pero Yo creo que está muy bonita Y todo Me costó 100 pesos en la Friki Plaza Yo creo que es un precio Un tanto accesible Accesible Perdón Tiene los nombres escritos Por Light O sea Akira Las reglas Hasta la Sesenta y Sesenta y siete Sesenta y siete Creo que son todas las reglas No estoy seguro Vienen en un idioma Un tanto Tanto como Español Bueno Inglés The human Was Name Is written In this Note Sheldet El nombre del humano Que se ha escrito en este cuerno Morirá Tanto en inglés Como en español Bueno Que es con lo que nos encontramos Al Abrirla Tenemos De nuevo Death Note Perdonando un poco Mal de la carta Este Este típico corazón con alas Digo Calavera con alas Es una hoja albanene O calca Como quieran llamarla La quitan Calavera sola La ponen Con Estas alas Bueno Y dice Death Note El nombre de las instrucciones Las típicas Uno al dos Que ya conocemos Porque muchos las dicen Y las demás Que posiblemente No las conozcan Hasta Les digo La Este El primer nombre Que escribió Kira Light Y Muchos otros O sea Pero No los vean Porque Es spoiler Nada más Este lo pueden ver Porque este ya sabemos Quien es ¿No? Linter De Taylor Pero los demás No No podrán ser vistos Y pues nada Tenemos todas estas Demas hojas Para escribir En la libreta ¿No? Las Reglas Falsas Y sería todo Aviso Que esta Libreta Death Note No es original Miren También tiene aquí Esto en cada hoja Y De hecho Admito que es pirata Pero yo no les llamaría Pirata Yo Les diría ¿Cómo se llama? Yo les llamaría Death Note No Piratas Yo les Vayan No les llamaría Piratas O sea No les llamaría Death Note Piratas Yo les Les pondría Death Note Más Económicas Ya que En si no hay una No hay una Marca Registrada Que sea original De Death Note Pero si Yo digo Que Este No es de esas Que dicen Oh es original Que esta hecha De cuero Como de Esperenme tantito De este material Que vienen Las Regularmente Las agendas Como de cuero ¿No? Si yo acepto Que no es de esas Están más caras Porque Primero Me gustó más Que estuviera Un precio De 100 pesos Y que tuviera Ciertas cosas Que no tiene la otra Por ejemplo La otra no tiene Esta raya Que La original Si se pueden dar Cuenta en el opening Eh Si vienen Así Con esta raya O sea Son Son cositas Que no tienen mucha importancia Pero para mi si ¿No? Porque Me gusta mucho la serie Pero Además Vienen estas En inglés Y español Y yo no Yo pues Me gusta más en español En cambio Las otras Vienen en inglés Y japonés Las de la supuesta Original Entonces yo digo Pues no Me gusta en español Y pues ni modo Que no sea original Por eso me gusta más La pirata Y Creo que Eso sería Casi todo Del por qué Digo que es Pirata Pero si Les digo yo No le llamaría así Yo le llamo Death Notes A precio Más económico Bueno Ahora vamos a ver Las diferencias Entre Esta Death Note Que es comprada Y una Death Note Casera Que esta es la que yo Hice en un video anterior Recuerden que les Comente De como hacerla Y esas cosas Bueno Bueno Las diferencias Voy a decir Mis Mis opiniones ¿No? Bueno Eh Primero Se puede ver Que Este es más grande Y más Un poco más ancha En las hojas Se nota que es más grande Porque la ponen Al momento de ponerla Todo esto Despacio Aquí Le sobra Y todo esto Despacio Aquí No es mucho ¿Verdad? Pero Es lo que hay Es lo que es ¿No? Esto Y Por segunda Es que La Death Note Eh De acá La casera Tiene Pues esto De Norma Que no se ve Muy bien O sea No es tan Hermoso Que digas Oh mira Yo tengo una Death Note Ah si A ver Ey Pero ¿Por qué dice Norma? O sea Que es como Raro ¿No? Pero Eso no es Mucho problema Esto aquí Tiene lo mismo Lo que les dije Es más o menos Igual Entonces Ahí no es Mucho problema Claro Luego Luego Aquí tienen Las mismas Instrucciones Solo Que Estas Están Un poco Menos Opacas Estas Muy Opacas Muy Negras Pero Esta Tiene Todas Como les digo Hasta la 67 Y esta Solo Dos Claro que Depende De cuantas Le pusiste ¿Verdad? Yo solo Puse dos Así que Pues ya Una cosa Que Debo de decir Que no me Gusto De la Original Es que Vean esto O sea Aquí está Lindelet Taylor ¿No? O sea Él lo escribió Está bien Todo Está bien Pero ¿Qué se ve mejor? Así O así Yo siento que así Porque así Yo lo copié De una imagen Y así Más o menos Casi igual se ve Como lo escribió Light En cambio Que se ve Muy Como muy ordenado Así como Oh lo voy a hacer Bonito Pero no Él lo hizo Y Oh Así como Escribiéndolo Así muy enojado Y Más o menos Así quedó Lo que no me gustó Que lo hicieran así Pero bueno No puede ser una réplica Exacta ¿Verdad? Otra cosa Que no me gustó Es que se supone Que él escribió Muchos nombres De personas Es más Hasta llegó A A ocupar Varias páginas Pero en ningún momento En la libreta Se ve algún Algún nombre De Bueno En ninguna hoja Se ve llena O sea La La que más se ve Que tenga Información Es esta Pero no tiene ladrones Y se supone Que él escribió Páginas enteras De asesinos Y no sé qué Y no las tiene O sea Nada más tiene A los principales Que escribió No sé Naomi Misora Ray Pember Esos Los que Tenían algo que ver Con la historia Se podría decir O sea Pero Los que nunca Se vieron realmente Con seguridad No Es lo que no No está bien No O sea Los que nada más Los pusieron de ataque Al corazón Siento que no No estuvo muy bien Que no los pusieran Me hubiera gustado Que pusieran así Varias filas De nombres Escritos De light Que escribía De ataque al corazón Pero bueno Yo creo que Así subiría más El precio Así que Creo que estoy feliz Con esta Como está Pero Otra cosa De diferencia Es Pues Bueno Básicamente Que no tienen escrito Lo de light Y Creo que sería Básicamente Todo Bueno También podemos Destacar Que las letras De esta Death Note Las tienen Hasta acá Esa canción Que se escucha Lo siento Es un reloj Pero bueno Y ignorando eso Estas Letras Están muy Como así Arriba O sea Están bien Así es La Death Note Y estas Las tienen Como dejando Un espacio Yo me gustó En lo personal Como está Esta Las letras Si están un poco Abajo Yo siento Que las hubieran Puesto un poco Arriba Pero creo que Está perfecta Como está Así que No tengo nada Más que decir Otra cosa Que puedo decir Que no es Original Como les digo Es Bueno Para empezar Bueno ya les dije Todas mis Mis Por lo que digo Que no es original ¿Verdad? Pero Uy Aquí está Que mal Aquí se rompió Un poco Luego lo voy a pegar Pero bueno Por lo principal Que yo digo Que no es original Es porque Las originales Vienen con sus cajas Y una pluma Y un CD Creo Algo así No estoy muy seguro Y esta Nada más venía Con su plastiquito Este de acá La razón Por la que les dije Que la había guardado En otro lugar Es porque en este plástico La intenté meter Y ya no quiere Entrar De hecho aquí Como ven Ya se me está Rompiendo Así que Mejor no El plastiquito No se para que lo voy a usar Pero aquí está ¿No? Venía en su plastiquito Y ya Es básicamente Todo lo que puedo decir De las dead notes Ahora voy a decir Por que elegí La pirata Primero Como les digo Las reglas en español Y en inglés Es algo muy bueno Ya que En español Puedo leerlas ¿No? Dice Dead note El material Es como cartón Y me gustó Como se ve Cambio Como les digo La otra Tiene como de agenda Como de cuero Y no No me gustó mucho Como está el material Y pues el precio ¿No? Eso es básicamente Por lo que La escogí Y la otra Vienen escritas Los nombres En japonés Todas estas cosas Bueno A excepción De algunos Pero por eso Elegí la pirata No solo No solo por el Bajo precio Sino porque Siento que Me gustó Más Pero bueno Ahí se lo dejo A la decisión De cada uno Este Es dependiendo ¿No? Entonces pues Sería todo Gracias por ver Mi video Y sería Nos vemos Hasta el próximo video Me gustaría que A los que les gustó Le dieran like Suscribirse Y También me gustaría Que comentaran De que les gustaría El próximo video Para Ir preparando todo Y Y pues nada ¿No? Este Bueno pues Nos vemos Hasta luego